Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaré preparando unas deliciosas palomitas de pollo crujientes. Están deliciosas para chuparse los dedos. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba recetitas, te notifiquen. Y bueno, ahora vamos con la preparación. Tengo aquí 2 libras y media de pollo. Este pollo es molido, miren ustedes la textura. Yo pedí el pollo en visteces. Así es de que ya estando aquí en visteces, en la licuadora lo molí. También ustedes lo pueden pedir en la carnicería, que se los den el pollo molido como si fuera carne molida. 2 libras y media, y a esto le voy a agregar 3 cucharaditas de consomé de pollo. También voy a agregar 2 cucharaditas de queso parmesano. Integro muy bien estos 2 ingredientes. Y ahora voy a tomar bolitas pequeñas, así. Miren, están pequeñitas. Las voy a hacer más pequeñas. Y comienzo a hacer esto. Esto. En un traste he puesto un poquito de harina, y cada bolita del pollo la voy a ir rebosando. Y poniéndola a un lado. Quedaron entonces rebozadas en harina cada bolita de pollo. Vamos con el siguiente paso. En un traste voy a poner 2 tazas de harina tamizada. Harina de trigo para todo propósito. Le voy a agregar 2 cucharaditas de nortomate en polvo. 2 cucharaditas de polvo para hornear. 1 cucharadita de paprika. 2 cucharaditas de ajo molido. 2 cucharaditas de cebolla molida. 1 cucharadita de pimienta molida. Ya teniendo todos estos ingredientes, entonces voy a comenzar a ponerle agua. Y voy a buscar una textura como si fuera una mezcla para pancakes. Así es de que vamos comenzando agregándole agua. Esta es la textura que estamos buscando para esta mezcla. Miren ustedes. Y para darle un sabor más crujiente a estos popcorn chicken o palomitas de pollo, he puesto aquí un poco de cereal, lo que viene siendo cornflex sin azúcar. Ahora sí los vamos a romper. Puse una cazuela con aceite el suficiente. La temperatura tiene que estar a temperatura media. No puede estar muy alta para que no queden crudos por dentro nuestras palomitas de pollo. Pongo una de las palomitas y las empiezo a rebozar aquí en lo que viene siendo la mezcla. Y le quito el exceso. Y ahora la voy a rebozar en la mezcla del cereal, de esta manera. Cuando la he rebozado un poquito en los cornflex, la presiono un poquito, muy poquito. Y ahora sí, con la ayuda de un tenedor, la pongo en el aceite. Y esto voy a estar haciendo con todas las bolitas de pollo. Al terminar de dorarse, entonces ya los vamos a sacar y los vamos a poner en un plato con papel. Absorbente o en mi caso lo voy a poner en un colador. Quedaron listas nuestras palomitas. Popcorn Chicken. Vamos a probarlas. Le voy a poner, bueno en mi caso me gusta la BBQ y me gusta la Ketchup. Aquí tengo un poquito de Ketchup. Vamos a probarlas. Están bien cocinaditas. Bien sabrosos amigos, se los recomiendo, bien crujientes. Recuerden que cuando las cocinen no tienen que estar al fuego bien arrebatado, pero tampoco tiene que estar tan vaquito para que agarre este doradito tan rico. Pues esto ha sido todo por hoy amigos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, regálenme un like. Y si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.